Polvo eres y en polvo te convertirás. Buenas noches, nada me complace más que volver a saludarles. Bienvenidos sean a La Manigueta, el programa cofrado de esta casa de Onda Capital. Les saluda Curro García desde los estudios aquí en Pino Montano. Empieza una nueva cuarema que viene cargada de eventos, con una agenda muy cargada, como decimos, de eventos cofrade. Y lo cierto es que es una cuarema que, como todos los años, el cofrade ansía muchísimo. Y, por tanto, creo que ya sí que se puede poner el cofrade aún más hartible en cuanto a la espera para que llegue el viernes de Dolores. Hoy tenemos una mesa bastante poblada, con muchísimos cofrades y, sobre todo, con gente que sabe muchísimo de lo que habla. Empezando por lo que tengo a mi derecha, Alejandro Núñez. Muy buenas noches. Feliz cuarema. Muy buenas noches. A ver, esta cuarema yo creo que es la cuarema de verdad. El año pasado todavía teníamos ciertas restricciones en época de cuarema. Recuerdo que, incluso dentro de los templos, por el aforo más que pasado del límite en las iglesias, era obligatoria la mascarilla para la organización de la cofradía. Entonces, este año ya disfrutamos de la plena libertad post-pandémica. Es decir, esto es año 1 post-Covid. Bueno, como dice una marcha de la que hablaremos después, esto al fin y al cabo se trata de volver. Buenas noches, Mario Mijen. Buenas noches, Francisco, Curro, amigos. Pues sí, volvemos. La verdad que volvemos a la cuarema. Vuelvo también aquí a Onda Capital, que tenía muchas ganas. Ya sabemos que hacíamos dupla, dúo, en la pasada Semana Santa del año 2022, que aunque mi amigo Alejandro no la quiera contar, sí que la disfrutamos y en demasía. Esa pasada, primero, cuaresma y segundo también Semana Santa aquí en Onda Capital, tanto en la calle como en los estudios. Así que encantado de volver y esperemos que volvamos de verdad al próximo Martes Santo. Te veo más finito, Mario. Eso es importante. Sobre todo de cara a una nueva Semana Santa en la que, por supuesto, te vas a jartar de andar, si Dios quiere. Como es de costumbre. Hablando mal y pronto. Andrés González Cienfuegos, muy buenas noches. Buenas noches. Feliz miércoles de ceniza. Igualmente. Aquí venimos con un tufo e incienso todo de los diferentes viacruces. Yo vengo desde la Trinidad y nos hemos lavado ya la carita de las cenizas y listos para hablar de Cofradía. Absolutamente homologado, ¿no? Que es lo importante. A su derecha está el nuevo fichaje de La Manigueta. Doña Paula Sánchez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Curro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? La verdad que nerviosa, pero muy emocionada de poder compartir este espacio con vosotros, de poder hablar de lo que más nos gusta, que es la Semana Santa. Y más que por fin ha comenzado lo que es la Cuenta Trata, tras este miércoles de ceniza. ¿Pero nerviosa por el programa o precisamente porque ha comenzado ya la cuaresma? Yo creo que más porque ha comenzado la cuaresma. Bien, eso es lo que quería hoy. Aquí queremos gente segura de sí misma. Y también está aquí con nosotros nuestro primer invitado de manera presencial aquí a los estudios de Onda Capital, O'Giralda FM, la emisora hermana de esta casa. Luis Fernando, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por invitarme en este día tan especial. Que ya aquí iniciamos la cuaresma y nada, estoy encantado de estar aquí compartiendo besa con ustedes. Luis Fernando es imaginero y próximamente hablaremos con él, bueno, pues de su labor, de su cometido en un espacio un poco más profundo del programa. Ahora, como los cánones mandan, como los cánones manigueteros mandan, mejor dicho, vamos con la sección de noticias. Andrés, ¿qué se trae, qué se cuenta en la actualidad cofrade? Pues la hermandad de las estrellas ha anunciado las fechas de las salidas extraordinarias que desarrollará en 2024 por el 25 aniversario de su coronación. Pues sí, la hermandad celebrará una misa solemne en la Catedral de Sevilla el 1 de noviembre, saliendo para buscar el templo metropolitano bajo palio el 31 de octubre y volverá a la tarde del 2 de noviembre. Otro anuncio se espera este domingo en el Baratillo y es que se espera que Monseñor Sáimenese anuncie las fechas para la coronación de la Virgen de la Piedad. También en 2024. Será entre los meses de septiembre y octubre. Y cerca de su hermandad de los Servitas, en la calle Bustos Talavera, ya se ha inaugurado el azulejo en recuerdo del maestro Dubé de Luque. La placa ha sido colocada a petición de las hermandades de los Servitas, Resurrección, Trinidad, Sé y las Mercedes de la Puerta Real. También tendrá una calle con su nombre, aunque está aún pendiente de su ubicación. El pasado jueves, tras el primer día de triudio a María Santísima del Subterráneo, la hermandad de la Cena presentaba una nueva salla bordada en oro sobre terciopelo morada, donada por su vestidor Antonio Jesús del Castillo. La hermandad también presentó un corazón de oro para su dolorosa, creado por el hermano Manuel Soto y donado por la familia del difunto José Preciados. Y este viernes, la hermandad de la Antigua comienza sus viacrucis cuaresmales por los conventos de clausura de Sevilla. Comenzarán en el convento de Santa Paula y visitarán hasta siete conventos diferentes, uno por semana. Concluirán el 12 de abril, el miércoles después del Domingo de Resurrección, con un viacrucis pascual en el convento de Las Salesas. Y cerramos este bloque de noticias con los acordes de Volver, la nueva marcha de Virgen de los Reyes dedicada a San Esteban. La agrupación la estrenaba este pasado fin de semana. Bueno, el compañero Mario esbozaba una sonrisa nada más que con escuchar los primeros acordes de la hermandad. Por lo que sea es, por lo que sea es, a lo mejor porque estás dedicada a tu Cristo de la Salud y Buen Viaje, ¿no? Sí, la verdad es que me emociono. Mira que es cierto, lo que estaba comentando con los compañeros, la primera vez que escucho Volver el pasado jueves, que me coincidió porque estaba trabajando en esa eliminatoria europea del Sevilla contra el PSU, me la tuve que escuchar de noche. Es que el muchacho en multifunción, aparte de las cofradías, el deporte se lo trabaja muy bien. Entonces, cuando la escuché de vuelta de trabajar, al principio es cierto que me chocó un poco porque tal vez no era lo que esperaba por parte de Alejandro Blanco, pero es de esas marchas que cuanto más las escuchas más te gusta, ¿no? Y empiezas a buscarle detalles a la marcha, empiezas a buscarle acordes y melodías. Y la verdad es que me hago esa imagen del Señor revirando, ya sea, por ejemplo, la Cuesta del Rosario de Vuelta o entrando en la Plaza Pilato y tengo ese momento en la cabeza del Señor de la Salud y Buen Viaje, volviendo y regresando por las calles de la Puerta Carmona, por el subarrio. Entonces, para mí es muy bonito. Primero por la marcha, primero por el regreso también de Virgen de los Reyes, por lo que también significaba un Marte Santo y el año pasado se intentó volver, pero fue de forma incompleta. Así que este año pues volveremos, esperemos que de forma definitiva. Entiendo ese anhelo tuyo, entre otras cosas, porque yo también sufrí las inclemencias meteorológicas del Marte Santo. De hecho, esta mesa está bastante poblada de personas que tuvieron que aguantar las inclemencias del tiempo, ¿no? Con el Señor también Andrés, con el Lunes Santo y su hermandad del Museo. Sin más, porque ya el tiempo nos apremia y por escaleta vamos tarde, señor Núñez, ¿verdad? Un poquito. Sí. Bueno, pasamos al cuestionario ya habitual de nuestra compañera Andrea Pérez, que esta semana se ha echado a la calle para tomarle el pulso al sevillano de a pie. Bueno, pues a ver qué opina el sevillano sobre el actual nivel de la imaginería sevillana. Cuando pueda nuestro técnico, pues escuchamos las palabras y en el caso de la multiplataforma podrán ver las imágenes. Muy buenas, compañeros y cofrades. Hoy nos lanzamos a las calles de Sevilla para preguntarle a los sevillanos qué opinan sobre la imaginería actual sevillana. Bueno, Juan Antonio, ¿qué opinas sobre la imaginería actual sevillana? Bueno, como cualquier arte, la imaginería es un arte como tal y ha tenido un gran desarrollo y un gran desarrollo siempre a bien. No hay, no es que diga que la imaginería antigua esté mal, pero sí que ha ido desarrollándose cada vez más y mejor y claramente cada una tiene su técnica. Opino que es una imaginería de mucha calidad, pero que ahora mismo es un poco difícil en la actualidad que una imagen tenga la misma devoción que una imagen antigua pasada, que la calidad puede ser parecida, pero la repercusión en la sociedad es menor que las imágenes pasadas. Pues la verdad que yo opino que en cuanto a lo que es la imaginería de Andalucía y de España en general es prácticamente sin duda la mejor o de las mejores. Además está muy basada también en lo que es la imaginería de los siglos pasados, Martínez Montañé, Juan de Mesa o Juan de Astorga, un poco más reciente. Pues yo pienso que en la actualidad hay grandes artistas que con esfuerzo, tiempo, dedicación y sobre todo cariño, luchan para que en el futuro se pueda hablar de las imágenes del presente con gran admiración, gran respeto y sobre todo con arte. ¿Podrías considerar este oficio como un arte con futuro o terminaría desapareciendo? Pues depende porque está habiendo muchas nuevas hermandades, agrupaciones o incluso las piratas estas de los barrios y las ciudades cada vez más extensas y pues puede seguir habiendo un futuro de la imaginería. Yo pienso que no tiene mucho futuro porque a medida que se sigan haciendo imágenes la devoción y la religión en nuestra sociedad va disminuyendo. Entonces va en el sentido contrario a... o sea, cada vez hay más imágenes y cada vez hay menos devoción. Entonces eso es inviable, va a haber un punto en el que se va a ver nula devoción y va a haber muchas imágenes que no tienen la finalidad que debe tener la imagen en sí. Es verdad que es un mundo muy pequeño para tantas personas que quieren meterse aunque sea algo que esté desapareciendo a día de hoy porque ya se van perdiendo las tradiciones y ese arte clásico que teníamos. Pero sí es verdad que en Sevilla está bastante generalizado y yo sí pienso que puede llegar a tener futuro dando paso a un arte más moderno pero con su clasicismo religioso y con eso. Yo sí pienso que puede tener futuro en el arte moderno y que va a formar parte y va a seguir formando parte de una cultura y de la cultura y se puede decir una sociedad sevillana clásica porque al fin y al cabo en Sevilla sí se habitúa ese arte. Entonces yo personalmente sí veo que puede llegar a tener futuro como forma de arte y de estudio porque si dejásemos de hacerlo el día de mañana no tendríamos arte de nuestra época y es algo muy de nosotros por así decirlo. Yo pienso que sí, que es un arte con futuro sobre todo también porque hay muchos particulares, asociaciones nuevas, nuevas hermandades que optan por este tipo de trabajo y también creo que es trabajo de irresponsabilidad de toda la sociedad que este oficio salga adelante y sobre todo pienso que hemos de valorarlo porque es algo único que no todo el mundo tiene esa capacidad y creo que es bastante importante en la sociedad que le demos ese valor a este tipo de trabajo. Pues estas eran las palabras recogidas por nuestra compañera Andrea a las que le damos las gracias por los testimonios que ha recogido y además desde, bueno, desde enclaves señoriales, ¿no? Como la antigua fábrica de tabaco y la facultad de Derecho en este caso, Núñez. Zona también de cofrado y de cofrado estudiante sobre todo, ¿eh? Por cierto, hombre. Ahí además aparecían varias personas que conozco personalmente del mundo cofrado, una de ellas, amiga mía de la hermandad de las siete palabras, que sabemos bien y hemos sufrido bien lo que es, aquí ella lo sabe, Carmen Montez, que la devoción y la imagen, nosotros de eso, algo me parece a mí que hemos entendido. Pues le mandamos un saludo a tu amiga Carmen, como no puede ser de otra manera. Rápido, Luis Fernando, ¿qué opinión te merece precisamente estas opiniones que hemos recogido? Pues estoy de acuerdo, sobre todo en gente que dice que sí, que sí tiene futuro, ¿no? En que el arte, el arte siempre va a tener futuro. Otra cosa es que tenga cabida, como lo estamos concibiendo hoy en día. Pero la imaginería siempre va a tener futuro porque va a ser una rama del arte preciosa que tenemos aquí en España y es un regalo que tenemos aquí, que en muchos sitios se ha perdido de hacer y aquí tenemos todavía esa costumbre. Gracias a lo mejor a la Semana Santa, a la tradición que hay aquí en Sevilla, se han mantenido esas técnicas y han pasado, por ejemplo, a escultores que estamos hoy en día trabajando. Gracias a maestros que nos han ido pasando esas directrices y esos conocimientos. ¿Puede ser Sevilla entonces uno de los últimos bastiones, por así decirlo, de la imaginería, dada la gran devoción que hay aquí? Es que no es el último porque es realmente España lo que está manteniendo ahora mismo un poco lo que es el tema de la imaginería. Siempre desde fuera vienen a encargarte muchas imágenes, siempre tienen a Sevilla porque la Semana Santa de Sevilla es espectacular y tiene una imaginería magistral, ¿no? Pero realmente en España, en toda España, hay muchos imagineros con mucha calidad. Luis, ya hablando también, no solo en España, porque la cuaresma de la Semana Santa pasada tuvimos el placer también de hablar con compañeros suyos de más de barrio, Juan Bautista, que también ha tenido encargo, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Hay muchos mercados que también se han abierto, el tema de Filipinas, Guatemala, México, que también están encargando muchas imágenes, no sé si es tu caso, pero que es un mercado que siempre lo asociamos a lo más local y cada día es más internacional, cada día son más los imagineros de Sevilla, que sí es verdad que las agrupaciones o las hermandades de todo el panorama nacional vienen aquí a hacer el reclamo Sevilla, pero es para todas las geografías españolas. Claro, sí, era a lo que me refería, que tenemos un tesoro aquí en España y en Andalucía que lo estamos exportando a todo el mundo ahora mismo, ¿no? Porque somos los que realmente estamos dedicándonos a esto, a Piñón, como quien dice, tú vas a Roma y tú te vas a hartar de ver arte maravilloso, pero no vas a ver unas escuelas como las que tenemos aquí ahora mismo o unos talleres cerrados donde tienen a sus discípulos enseñándole. Yo creo que es pertinente abordar esta cuestión este miércoles de ceniza, en donde siempre hacemos una introspección en cuanto a cómo está nuestro nivel de devoción, de fe hacia Dios y sin duda alguna las imágenes ayudan a tener más devoción. ¿Realmente tú crees que el nivel de devoción es un elemento decisivo como para que la imaginería siga teniendo futuro o se pueden hacer imágenes más allá de lo religioso? Las imágenes van con una finalidad y es que tengan esa opción sagrada, pero aparte de tener la opción sagrada, que es muy importante que lo tengan las imágenes porque hay imágenes maravillosas que son esculturas maravillosas pero no tienen esa opción y otras imágenes que a lo mejor son más clásicas y sí llaman más a la devoción. ¿Vale? Aparte de eso... ¿Se puede hacer una Virgen María sin tener carácter religioso? Se están haciendo y están en hermandades, ¿eh? Hay imágenes que se están haciendo contemporáneas que me parecen muy bien porque que se investigue, que se vean otras cosas que luego después eso con el tiempo funcione. La hermandad era lanzada, ha tenido a bien de ahora recuperar una imagen que había dado vuelco mediático a otras hermandades y la tiene ahora en el seno de ella o la misma hermandad de la cigarrera con ese cristo que se criticó realmente un poco porque tenía unas características muy parecidas a las del titular que tiene ahora y lo tiene en una hermandad. La esperanza de Triana tiene a un cristo caído en la misma capital de los marineros aunque no salga el día de su procesión. Yo creo que me parece a mí que estamos hablando mucho de cristoes y vírgenes pero todas las hermandades tienen incluso imágenes, no que no tengan unción sagrada pero que tengan otro tipo de labor porque en todas las hermandades hay una inmaculada El perdón, por ejemplo, los panaderos, el crucificado Por ejemplo, el cristo de la salud en Montesión Pero ¿y no crees que eso le hace perder su razón de ser...? No, 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 pero cuando yo me refiero a unción sagrada... No, yo pregunto. No, cuando yo me refiero a unción sagrada me refiero a que esa imagen te llame para rezar Y, por ejemplo, han nombrado varias imágenes que sí llaman para rezar Me refiero a otro tipo de imágenes más contemporáneas pero no porque se estén haciendo ahora sino porque se intenta innovar Ojo, todos los artistas intentamos innovar para crear y dejar nuestros sellos pero hay que tener mucho cuidado de pasar ese límite y de estar rezando a una imagen a pasar a una escultura, ¿no? Al final España tiene una escuela barroca muy potente a lo largo de la historia Aquí tenemos la escuela sevillana con los imagineros Juan de Mesa, Martínez Montañez Y yo creo que los escultores a día de hoy que beben, por así decirlo, de esa escuela Se hace el maestro Duve de Luque, que creo que fue maestro suyo Bebía mucho de ese barroquismo Y la evolución que viene de estas tierras sí que sigue fiel a ese barroco Pero sí que es cierto que como todo arte en ese proceso evolutivo prueba cosas y sí que se ven imágenes que a lo mejor pueden chocar de primera pero no se alejan de ese barroquismo del dolor, de mostrar el realismo Yo creo que tengo compañeros, los cuales me incluyo también que intentamos innovar pero intentamos tener respeto a lo que nos dejaron atrás Entonces con ese respeto tú innovas y entonces puedes crear cosas maravillosas Es que antes han nombrado imágenes que están ahora mismo recibiendo cultos aunque sean imágenes nuevas y digan no tienes devoción ¿Quién sabe esas imágenes, la devoción que van a tener dentro de 100 años? La popularidad que pueda tener o no la religión católica en este caso que es la que impera en este país no es un elemento fundamental para el futuro de la imaginería Hay que cuidarlas también Es que en la Semana Santa la imaginería y la religión católica van de la mano El problema es cuando muchas veces te están pegando tortas en la mano y muchas veces parece que te vas a soltar de ellas Luis, le quería comentar un tema, unas palabras sobre todo que dijo uno de... Bueno, en este caso no fue maestro suyo pero su maestro fue Duve de Luque que por cierto ha leído de la noticia de antes El Azulejo que imaginó que será especial no solo porque también sea su maestro hermano de los Servita, que Duve de Luque era una persona importantísima y en la hermandad de los Servita prácticamente todo en la era moderna de la hermandad del Sábado Santo Era una palabra también de un imaginero muy importante imagino que en su infancia que es Antonio Álvarez Duarte Álvarez Duarte En una de sus últimas entrevistas antes de que falleciese comentaba de que un escultor no, mentira a ver si no me equivoco que un imaginero para que pudiera hacer una imagen religiosa y que tuviese devoción tenía que ser cristiano tenía que ser tenía que creer en Dios una persona que no creía en Dios no puede hacer una ingeniería sería un magnífico escultor pero no podría implementarle esa devoción para que la imagen transmitiese esa devoción no sé si tú estás de acuerdo En mi caso yo siempre que estoy trabajando intento siempre yo le rezo a la imagen pero claro, yo cuando estoy haciendo un romano yo no le estoy rezando a el romano pero obviamente pero tengo en cuenta tengo en cuenta para qué se está haciendo ¿no? y siempre siempre tienes que creer en lo que estás haciendo ya puede ser creer devocionalmente o creer en esa propia escultura ¿no? entre otras cosas porque si crees bueno pues yo creo que la obra puede ser de una mayor calidad ¿no? y también tienes que saber dónde dónde toreas ¿no? en ese momento ¿no? y tienes que saber para quién va destinado porque yo también tengo una obra que no está destinada a lo que es la Semana Santa y son para más bien galerías de arte y otro tipo de arte y tienes que saber para qué está focalizada una cosa y para qué está focalizada otra pues sin duda Luis Fernando rápido también ¿qué opinas del actual nivel de la imaginería sevillana? yo te quería preguntar sobre todo porque a mí me da mucha curiosidad realmente beber de la escuela sevillana como ha comentado Andrés anteriormente tipo Martínez Montañez Juan de Mesa ¿es un privilegio o al mismo tiempo es una presión añadida porque bueno es que tenéis ese nivel y no sé si a los actuales imagineros pues eso os puede llegar a opacar no, eso lo que hace es que no te relajes y que quieras siempre llegar a más y llegar a más y ojo y a lo mejor lo que puedo decir puede parecer una brutalidad ¿no? pero hay a lo mejor compañeros o artistas que han podido llegar a más de eso lo que pasa que como son actuales ¿no? que no tienen no tienen ese digamos ese caché ¿no? ya fallecer ha pasado tiempo eso es algo que decían en el formulario que ya y es verdad la realidad de las cofradías es que todas tienen sus imágenes y los sitios son muy pocos hay que buscar mercados externos como es el latinoamericano en el momento indicado en el lugar indicado ¿no? hablamos de que seguramente si toda esta camada de autores de los años 80 y 90 hubiera vivido seguramente en los años 40 la historia sería mucho más distinta ¿no? y seguramente la astrucción hubiese acaparado todo el mercado de la semana santa sevillana claro, claro eso fue una lotería que les tocó a ellos por unas desgracias ¿no? pero pudieron no aprovecharse pero si estuvieron ahí en ese momento ¿no? y han podido abarcar muchísimo muchísimo territorio ahora los imagineros de hoy en día nos cuesta más tenemos el tema de las asociaciones que muchas veces se critica mucho pero es que muchas veces dan mucho mucho apoyo a los imagineros para poder mostrar su trabajo para luego después llegar a una hermandad y luego hay asociaciones que se van transformando en agrupación y luego hay agrupaciones que se transforman en hermandades entonces al fin y al cabo todo esto es cuestión de que pase el tiempo y de que la historia al final todo va evolucionando con el paso del tiempo esta semana santa Luis también estrena una imagen creo que si no me equivoco de las últimas pinceladas que le queda ya en el misterio del depojo de Campo de Soria ¿no? sí bueno queda todavía un romano un sallón es verdad que era un misterio bastante grande imagino un proyecto también ambicioso el que lleva haciendo ahí en el barrio la verdad que eso ha sido un regalo que estaba esperando ¿no? que tenía ganas de que surgiese ¿no? y fíjate que el primer misterio completo que vaya a ser para Sevilla Capital para mí eso fue es un regalo si no me equivoco ¿cuántas imágenes son? pues ahora mismo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 imágenes y queda la Magdalena sería si no me equivoco la séptima la Magdalena en la séptima la séptima nos queda muy poquito para hacer un alto en el camino exactamente nos queda un minuto y medio te hago una pregunta Luis Fernando bueno, te tuteo porque ya hemos hablado anteriormente para que también la audiencia sea consciente que puede extrañarse 4 de marzo de 1985 llegas a este mundo ¿no? de abril de abril de abril bueno, pues ¿cómo como una persona que nace por ejemplo en Ciudad Real puede terminar aquí en Sevilla y encima asentándose aquí ya porque el arte no tiene fronteras el arte y el amor a la Semana Santa y las cofradías muchas veces no tienen fronteras y al final pues tú naces en un sitio te crias en un sitio pero al final eliges donde vivir ¿no? donde criarte donde aprender y yo tenía claro que quería ser escultor y quería aprender de Sevilla de su Semana Santa y aprendiste de Dubé de Luque hombre Dubé ahí ese yo creo que ha sido de los mejores regalos que me ha dado el mundo del arte sin duda y bueno ¿cómo lo recuerdas? pues yo Antonio fíjate no tengo mucha relación con la familia porque cada uno pues esto es como los hijos que salen y ya van teniendo su vida pero yo a Antonio Dubé lo recordaré siempre y lo recuerdo siempre que estoy trabajando en el taller cada pincel que cojo cada técnica que uso me acuerdo de él siempre te ha quedado mal su barrio porque si no me equivoco su taller estaba en Triana ¿no? sí yo es que me cogí el piezo en pureza porque como me cogí el de aprendiz pues me pillaba muy cerquita pureza de alfarería y me quedé allí a vivir allí también no sé si también sigue teniendo relación su hijo Antonio José sigue allí con el estudio sigue en el mismo taller que su padre parece que todo se queda ahí un poco en Triana la gran mayoría de los talleres están allí totalmente hombre hay gente Triana y hay magia Luis Fernando en tu historial figuran obras por ejemplo Nuestra Señora de los Dolores de Gerena la imagen del Sanedrita para el misterio de nuestro padre Jesús de la luz despojado de su vestidura de Sevilla que mencionábamos anteriormente también María Santísima con la resignación también en Sevilla te he mencionado unas cuantas obras que has confeccionado pero de cuál es esta más más aculloso por así decirlo cuál es la que tú dices bueno esta es la que más me gusta que dedo te cortas de la mano que no te duela pues igual siempre hay algunas obras que te voy a obligar a elegir si tuviese que elegir a ver me quedo mucho con el señor despojado de aquí de Sevilla pero también me quedo mucho con el primer Cristo que hice que casualmente tiene la misma abocación que se llama Jesús de la luz Jesús de la luz pues para su tierra para la ciudad real lleva con la cruz al hombro a estirar un poco el silencio es un Cristo la verdad que fue el primero que salió de mis manos y tiene una fuerza increíble si algún día tenéis la ocasión de verlo porque en fotos impresiona pero cara a cara impresiona mucho más bueno y obras por ejemplo que le hayan costado muchísimo más trabajo que obviamente todas las imágenes bueno pues suponen un gran esfuerzo para el imaginero pero las que hablando así mal y pronto la que más trabajo la haya supuesto siempre las imágenes que son anatomizadas completamente tienes que tener mucho cuidado en proporciones en que esté perfectamente la anatomía y todo eso entonces por ejemplo la imagen de Jesús despojado por eso a mí me marcó mucho porque era la primera vez que hacía un Cristo de talla entera porque Cristo está tallado completo y para mí fue un reto que la verdad que yo creo que superé con crecer si podés comentar algo más no si yo simplemente me quedo con darle las gracias tanto a él como a todos los escultores porque a nosotros siempre nos han dado nuestro ratito de devoción y de rezo y eso es de agradecer si quieres preguntar una última cosa bueno Mario pues una última cosa que tenemos que hacer un alto bueno lo hacemos si no después de la pausa Mario si no te importa si algo que lo mismo le estoy trasladando a la pregunta Mario Mario no perdón siempre de la pausa si no te importa bueno hacemos un breve alto en el camino seguimos aquí en la manita y Gracias por ver el video. 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 ¿ Buenas noches, Pablo? Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo, ¿no? A cada una hay que darle justo la credibilidad que tiene, ¿no? Y la importancia que tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues... Yo sigo, por ejemplo, a cuentas con las que yo sé que la información que me va a llegar es fidedigna y que es correcta, ¿no? A partir de ahí, ¿no? A partir de ahí, ¿no? A partir de ahí, oye, cada cual puede seguir y puede dar crédito a quien estime oportuno, ¿no? Yo creo que en eso consiste la libertad que nos dan las redes sociales y a mí me parece también positivo, oye, pues tiene que haber de todo. Pablo, también una cosa rápida y yo creo que por aquí hemos pasado todo por lo que todos hemos ido creciendo en esta profesión, pero dimos ya independientemente si sea cofrado de deportivo, local, suceso, es que la credibilidad se gana con el tiempo y no con la primera noticia que suelta la gente tiene que dar esa credibilidad, ¿no? Tú tienes que acertar muchas veces y ser una persona lo suficientemente profesional y serio como para que la gente te tome en serio, ¿no? Mira, yo te voy a poner un ejemplo que me vas a entender perfectamente. Entonces, el que va a 200 por hora por la carretera que se puede ir a 60, aunque diga que va controlando, aunque diga que va conduciendo muy bien, te aseguro que algún día se estrella. Está claro. Yo lo que quiero también… Entonces, yo quiero decir con esto, no sé si me has entendido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Que muchas veces correr por encima de nuestras posibilidades no es buen consejero, ¿no? Y que muchas veces, oye, más vale ir un poco despacio que al final con el tiempo llegarán más lejos, ¿no? Y llegarán más lejos sin accidentarse, que es lo más importante. Yo lo que quiero también, Pablo, ya también para ir despidiéndote, es que el periodismo cofrade… No tengas prisa, yo estoy encantado de hablar con vosotros esta noche. Magnífico, hombre. Tampoco te queremos quitar mucho tiempo. Nada, nada. Lo dicho, bueno, yo creo que el periodismo cofrade y los cofrades, obviamente, también se han visto imbuidos de la absurdez misma que generan las redes sociales, ¿no? Y con esto quiero decir, me quiero referir a los debates vacíos, sin sentidos que se generan en cuanto a, por ejemplo, y tú también me vas a entender con esto, que si a la túnica que lleva este cristo, que si se pueden hacer estos contenidos en redes sociales o no se pueden, que si este Community Mara ayer publica estas cosas, yo creo que también… A ver, yo creo, Curro, perdona que te interrumpa, que vivimos en una… estamos en una época, ¿no?, somos de una generación en la que todo lo está virtualizando. Es decir, incluso el hecho de conocer a personas, ¿no?, a través de redes sociales, el hecho de, por ejemplo, las tertulias que se hacían en redes sociales, o sea, perdón, en bares o en lugares concretos ahora se están haciendo en las redes sociales. Es decir, toda nuestra vida social, en definitiva, con y sin cofradías, la estamos realizando a través de una pantalla, ¿no? Y esto es un poco lo que está ocurriendo con lo que me comentan, ¿no? Estos debates que se hacían antes en la barra de un bar o en un grupo de amigos, en una tertulia, ahora se están llevando a las redes sociales, ¿no? Sí. Y muchas veces todo lo que vemos en Twitter lo vemos por escrito y parece que nos rasgamos las vestiduras, ¿no?, pero en realidad son comentarios que se han hecho siempre cuando no existían las redes sociales, lo que pasa es que evidentemente hay una cuestión que también es importante que no quedaba escrito en ningún sitio. Ahora mismo sí queda escrito, queda guardado, salvo que se borre, o, bueno, si alguien hace una captura ya se queda guardado para siempre, ¿no? Pero yo creo que esa es la diferencia, que esto siempre ha existido y ahora mismo, pues, lo peligroso de esto es que está en redes sociales y con un comentario que haga Curro, por ejemplo, puede llegar a muchísimas miles de personas porque está puesto en Internet, ¿no? Yo creo que ese es el arma de doble filo de las redes sociales, he escuchado antes esa expresión, ¿no? Es que ese es el problema, ¿no? Que por escrito todo se malinterpreta sin duda alguna y ya… También, claro. También es verdad que cuando tú hablas en un tono no se interpreta luego cuando lo lees, ¿no? Tú a lo mejor estás pensando una frase en un tono que después escrita, pues a lo mejor, oye, cada uno lo puede entonar de una manera diferente o le puede dar una connotación diferente. También hay una frase, Curro, que dice yo soy responsable de lo que digo, ¿no? De lo que tú interpretas que yo he dicho, ¿no? Que muchas veces también esto ocurre, ¿no? Leemos cosas y ya estamos interpretando que eso va con una intención o con otra y eso tampoco debemos hacerlo, ¿no? Debemos ser muy cautos con esas cosas. Sin duda alguna. Pablo, ya por último, para ir despidiéndote también porque el tiempo nos apremia a nosotros. Entonces, tú como miembro del periodismo cofrade, porque yo, bueno, me gusta llamarlo así, ¿no? ¿Qué esperas de la profesión de cara a esta cuarema y a esta Semana Santa? Bueno, más que esperar, deseo que se tenga prudencia, que la calidad impere sobre la cantidad y que, bueno, que no, digamos, caigamos en los errores de caer en ese juego de las redes sociales o en esa guerra por ser el primero, sino que intentemos darle entre todos a esto lo que se merece, que sobre todo es rigor, porque tenemos en cuenta que el periodismo de cofradía, si es que me permite usar esa expresión, en ese periodismo, en esas informaciones entran también muchas sensibilidades, porque estamos hablando de un terreno muy sentimental, el tema de las cofradías, ¿no? Entonces, con eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo deseo que sea sobre todo una cuaresma tranquila y que todo lo que leamos esté basado en ese rigor que no debe faltar, bajo mi humilde opinión, en el periodismo. No olvidemos que al fin y al cabo, aparte también de periodistas y comunicadores, somos cristianos y yo creo que habría que dar un poquito de ejemplo, predicar precisamente con el ejemplo. Aunque sea difícil. Sí, aunque sea difícil, correcto. Y empezando por mí primero, por todo. Yo creo que aquí todos tenemos que intentar hacer un poquito más fácil la convivencia y tener un sentimiento fraternal. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias y enhorabuena a todos por este programa. Muchísimas gracias. Cuídate, amigo, un abrazo. Pues ese era Pablo Latruz y, bueno, Luis Fernando, que te despedimos anteriormente tu sesión, pero que puedes participar sin ningún tipo de problema en este programa que te había visto ahí muy callado. No, estaba atento, estaba atento a Pablo. Bueno, precisamente, sobre las palabras de Pablo, antes de ir ya con los últimos diez minutos de programa, tú como alguien ajeno al mundo de la comunicación y la comunicación cofrada en este caso, ¿qué opinas de todo esto? Es cierto que ahora mismo con ciertas redes sociales, digamos que todo el mundo tiene derecho a expresarse, todo el mundo tiene derecho a hablar, y hay que saber de dónde viene cada información, de dónde viene cada respuesta, ¿no? Porque no nos puede afectar lo mismo que diga un periodista de algún medio a que lo diga Pepito desde su casa porque opina que esa virgen es más bonita que la otra virgen que tiene en el paso, ¿no? Es que eso es bastante grave, al fin y al cabo, porque tú estás hablando de una divinidad que supuestamente todo, o por lo menos así lo entiendo yo, todo representa a una misma imagen, en este caso a la Virgen María o a nuestro Señor Jesucristo, y se falta muchísimo el respeto. Se falta mucho el respeto, muchísimo. Yo creo que muchas veces llegamos a creernos que tenemos el gusto cada uno, ¿eh? Y yo primero que creemos que mi gusto es el que tiene que predominar ante todo, ¿no? Y al final llega un momento que falta el respeto. En la forificación, ¿no? Que ha comentado Andrés en estos programas y en los otros predecesores. Concretamente en el primero, que también abordamos este tema de la forificación, Andrés, y antes ya de dar paso a la curiosidad con nuestros compañeros Mario y Alejandro. Sí, y yo quería poner la puntilla a un comentario con el que hemos abierto esta parte del programa y ha sido que, bueno, que es muy nuevo el periodismo cofrade, que está muy cambiado. Y lo primero que se me ha venido a la cabeza, ha dicho, es que nos tenemos que andar mucho, hay que ser muy rápido. Chávez Nogales, en el siglo XX, decía, el periodismo es andar y contar. Es que el periodismo está en la calle. Y el maestro Garrido Bustamante, en esas primeras retransmisiones de Semana Santa, a nivel nacional, decía, yo lo que hago es, tengo que hablar de estas cofradías, pues me empollo todo lo que sepa, que no me tengan que chivar nada, que lo tenga todo en la cabeza y lo pueda soltar a medida que va trabajando la realización. Y al final cambiamos muy poco. Sí que hay mucha competencia, por así decirlo, ajena al mundo periodístico. Cualquiera puede competir, pero nosotros, como periodistas, tenemos que buscar ese valor diferencial que aporte. Y también saber, igual es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero saber educar a la gente en ese sentido, ¿no? Saber discernir y diferenciar lo que es una información veraz y, sobre todo, contrastada. Bueno, señores, Mario, Alejandro, las curiosidades son otra parte fundamental de este programa, de la manigueta. Ya saben, abordamos siempre algo novedoso que se vaya a producir en la Semana Santa de este año. Bueno, y además va muy al hilo de lo que estábamos hablando, porque eso del periodismo cofrade y eso de las curiosidades barra novedades para este año han tenido más que alguna polémica de andar más rápida que la hermandad. Bastante, uf. Eso es como si salta algo que sea secreto de sumario alguna vez y se desvele. Totalmente, Alejandro, y además tú la has podido vivir en tus propias carnes, ¿no? Con el caso del Domingo de Ramo y tu querida hermandad de la Iniesta. Pero bueno, al final lo que importa es cómo ha quedado de forma oficial y esperemos que con la santa intención, como diría aquel, de hacer las cosas de la mejor forma posible. ¿Qué te gusta? El lunes santo, porque vamos a hablar de los días, el pasado programa, que no estuve yo aquí presente, se habló del Domingo de Ramo, en el programa de hoy vamos a hablar del lunes y del martes santo, ¿no es así, Alejandro? Exactamente, el lunes santo, después de toda la cola que trajo el año pasado, fue simplemente por inclemencia meteorológica. No es una jornada que suponga enormes problemas que haya, es decir, algo que... Siempre se queja el propio lunes santo de la gente, pero es el típico día en el que el resto del año tampoco es un día en el que se causen muchos problemas. No es el tipo día de crebadreo de cabeza, exactamente. Entonces la jornada se queda tal que así, con algunos minutos de cambio. Un minuto, por cada hermandad que se la cede a la hermandad del museo de aquí nuestro compañero Andrés. ¿Está usted de acuerdo con esta edición? Un cambio impactante. 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 Duras afirmaciones. 60 segundos es mucho tiempo. Secretos humanos. Secretos humanos. 60 segundos, como dice mi diputado mayor de gobierno, es dos tramos. Dos tramos. Dos tramos, pero muy ligeros, de hecho. No, dos tramos. Dos tramos. Créeme. Y nada, hablando de eso un poco del lunes santo, que aunque haya habido ese problema de tema de lluvia el año pasado, no es un día que traiga muchos problemas. Hay un par de cruces un poco conflictivos, que son ese triunviratum del barrio San Vicente, que yo creo que algún cambio en los próximos años debería de haber. De hecho, se ha vuelto a proponer el año, este año, el cambio, o la permuta, mejor dicho, que ya es que nos ha extrañado ver un día sin ninguna permuta, ¿no? Pero bueno, que este año también se propuso la permuta entre la hermandad del museo de aquí, de nuestro compañero Andrés, y la hermandad de las aguas, lo que se ha ido pidiendo mucho tiempo, pero que de momento siga habiendo negativas por el arenal y sigue pidiéndolo en la plaza del museo. Tú eres de los que prefieres que salga al museo la última, que cierre la lengua. Va a decir ahora mismo una cosa, secreto de sumario. No, 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 pues lo iba a decir, yo soy muy nocturno. A mí me gusta una cofradía entrando tarde, pero sí que entiendo que la Semana Santa evoluciona y que ya el hermano que sale de Nazareno no es el que vive en la quina. Que el hermano que sale de Nazareno viene de un pueblo, tiene luego que hacer muchos kilómetros, y siempre y cuando se pueda cambiar algo, que sea fácil de cambiar, para mejorar. Ya no te hablo de la hermandad del Lunes Santo, sino del hermano cristiano, del hermano del Lunes Santo. Ahora que va a empezar en breve la exposición del centenario del Lunes Santo, que precisamente recalca el valor fraternal de la jornada, con ese cartel de Nuria Barrera, en la que todas las hermandades del Lunes Santo son una sola, pues si con un cambio leve y pequeñito y fácil de hacer se puede mejorar, pues la confluencia de tantísimos hermanos del Lunes Santo, pues si no se hace, pues motivos habrá para que no se hagan, no quiero yo malpensar de nada. Y entre la Cruz de Guía se ponga en la calle, aunque no como hizo algunas otras hermandades del pasado Lunes Santo, eso es lo más importante que se puede realizar en la estación de penitencia con la mayor normalidad posible. Yo voy a seguir estando siempre orgulloso de mi diputado mayor de gobierno, que pone la Cruz de Guía detrás del palio de las penas de San Vicente, y entre las penas de San Vicente y el museo, recuerdo que tienen que pasar las aguas enteras. Antes de que continuéis, Alejandro y Mario, bueno, tampoco nos queda mucho tiempo, pero antes de que continuéis, exactamente, Luis Fernando, ¿de qué hermandades eres? Pues mira, yo soy... Hablaba del hermano Nazareno Andrés. Yo soy de la Esperanza de Triana, vivo en la calle Pureza, entonces me pilla cerquita, y soy de los Servitas, por el vínculo que tenía con Antonio Dubé, y luego después, no soy hermano del Iniesta, pero vamos, como si lo fuese, le tengo un cariño enorme a la hermandad, y es una de las hermandades que tiene ahí un cachito de mi corazón. Está claro entonces que vas a congeniar bien con Núñez, continúa ahora sí. Bueno, sí, pero para pasar al Marte Santo nos quedamos con una frase que es que lo del lunes se queda en agua de borraja, ¿no? Y bueno, el Marte Santo es un día que en los últimos años ha tenido varios cambios, se sigue sin dar la tecla, pero bueno, para el cofrad de Andante yo creo que hubo un año que ha sido la tecla, lo que pasa que para la parte burocrática alta no daba con la tecla, pero bueno. En fin, vuelven a haber cambios en la jornada del Marte Santo, como bien indica, yo creo que se solventan algunas cosas importantes, San Esteban al igual que en el año 2018, y no como se hizo en 2019, falla la demoria, ya con tantos cambios regresa a la segunda posición, ya desde aquí digo que es lo mínimo, o la línea roja que marcaba la hermandad de San Esteban, lo tuvimos el diputado de gobierno de la hermandad de San Esteban aquí la pasada Cuarema, que es lluvioso, por cierto, de Cuarema, como la gran mayoría de todos vienen de Cuarema. Es cierto que todos los programas del año pasado, que eran viernes, todos nos llovieron. Pero bueno, la línea roja de la hermandad de mi hermandad de San Esteban era no ser la primera, y en esas cosas se ha cumplido y se cumplió, pasa que al final se va a trasladar, pero sí que hay cambios importantes, como sobre todo el regreso de San Benito, que es algo que la verdad que se agradece, que no va a volver por la calle Águila y si lo va a hacer por el muro de los Navarro. Exactamente, bueno, tanto el paso de San Benito como ese cambio que va a hacer la hermandad de los Javieres, que me parece muy favorable, y desde aquí hago un llamamiento para que se sigan mirando lo de la calle Palacio en Malaber, que me parecería un acierto impresionante para el Marte Santo, al igual que lo van a hacer, bueno, lo van a hacer, no, ya lo han hecho en este Viacruci, que anunciaba el mismo hermano mayor que era una calle que tenían pendiente por el arraigo que tiene en el barrio, y me parece totalmente un acierto, al igual que aquella hermandad de San Lorenzo, el Dulce Nombre, que ha movido unas pocas de piezas para no salir tan temprano, aquí cada uno con lo suyo, sin duda. Bueno, por cierto, no lo hemos comentado, la cofradía, la de Cerro de Águila regresará por la cuesta del Rosario como lo hizo así en los años 80, iba a suceder el año pasado, pero como decimos, no pudo llegar a ocurrir, y no tenemos problema para hablar, pero vamos, ya los hermanos saben, y los cofrades de verdad saben que en el año 2024, por si todavía no ha quedado claro, independientemente de que funcione o no, habrá otro Marte Santo distinto, vaya a ser que nos equivoquemos este año. Nuestra Semana Mayor recuperará esa estampa que comenta Mario, ahora sí, tenemos que despedir. Señoras, señores, muchísimas gracias por vuestra colaboración, empezando por nuestro invitado, muchísimas gracias Luis Fernando por estar con nosotros. Bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente? Pues mira, en Instagram, en Ramírez Mata Escultor, sin ningún problema, tengo el taller en Polígono Pisa, en Marina de las Jarafes, en la calle Artesanía, y nada, pero por las redes sociales ponen Ramírez Mata Escultor y me pueden encontrar sin problema. Cualquier servicio, ¿no? Ahí va. Pues magnífico. Bueno, pues vayan a ese perfil de Instagram para informarse un poquito de las maravillas, de las obras de arte que confecciona aquí el señor Luis Fernando Mata. Gracias Paula, gracias Andrés, gracias Mario, me gustaría haceros una despedida un poco más larga, pero ya está. Gracias Núñez. Sean muy felices, recordarles que el próximo lunes es el Vía Cruce de la Hermandad de Sevilla. Un saludo. Gracias.